Jimena Dugan le manda dolorosa e indirecta a Aranza Carreiro, luego de terminar su relación. Tras el fin de su relación, Jimena Dugan lanza una dolorosa e indirecta a Aranza Carreiro, dejando entrever tensiones no resueltas en su separación. En el universo impredecible de las relaciones públicas, la noticia del fin del romance entre Jimena Dugan y Aranza Carreiro ha dejado a sus seguidores en vilo, ávidos de entender los matices detrás de la despedida. Entre estaciones y despedidas, una supuesta indirecta por parte de Dugan ha dejado a sus seguidores asombrados. La incertidumbre ha desatado un torrente de especulaciones en las redes sociales, donde los seguidores intentan leer entre líneas alguna indirecta, buscando respuesta que no se encuentra en el mensaje compartido. Jimena Dugan y Aranza Carreiro sin duda eran una pareja querida en redes sociales. En este juego de incógnitas, el cierre de esta historia de amor entre Dugan y Aranza Carreiro se convierte en un rompecabezas emocional, donde las estaciones del tren no solo representan el transitar de un romance, sino un viaje más profundo hacia alguna indirecta. Debido a ciertas historias compartidas por Jimena Dugan, se han generado teorías en torno a posibles indirectas dirigidas hacia Aranza Carreiro. Al analizar detenidamente estas publicaciones, podría sugerirse que Carreiro podría ser señalada como la responsable de la terminación de su relación. En una historia de Instagram se observa a Jimena Dugan involucrada en la práctica deportiva, mientras de fondo suena el nuevo éxito de Belinda, Cactus, una canción que aborda una dolorosa ruptura amorosa. Llama la atención que el fragmento seleccionado por Dugan para acompañar su historia dice, Carajo, ¿cómo me hiciste sufrir? Como si esto no fuera suficiente, en la siguiente historia se presenta una cita donde Jimena Dugan añade el texto, No ignoren su intuición, nunca falla. Si lo sientes, es porque existe. Para muchos usuarios, este mensaje parece ser una clara indirecta relacionada con el fin de su relación con Aranza Carreiro. Aquí vemos lo que publicó Jimena Dugan en su cuenta de Instagram. No ignoren su intuición, nunca falle. Consejo del día, cuando sientan que hay algo raro, es porque lo hay. Y pues bueno, a través de un mensaje lleno de emotividad, Aranza Carreiro expresó su agradecimiento hacia Jimena Dugan. Dice, bien dicen que la vida es un tren y fue hermoso compartir contigo varias estaciones. Por ahora nuestros caminos tomarán vías distintas, pero agradezco mucho todo lo que vivimos, que tu vida esté llena de mucha luz y cosas bien chidas. Solo me queda decirte gracias. Y aunque la razón precisa detrás de la ruptura de Jimena Dugan y Aranza Carreiro no se ha revelado, la tonalidad de gratitud y respeto en el mensaje de Carreiro sugiere una separación que prioriza el crecimiento individual, más que diferencias insalvables, pero si se analiza la posibilidad indirecta de Dugan, la historia podría ser distinta. Pues bueno, Aranza Carreiro es originaria de la Ciudad de México y nació el 19 de octubre del 87. Es una destacada actriz en el ámbito de series y películas. Tuvo una participación memorable en la edición de Survivor México en el año 2021. Su formación en el Centro de Educación Artística CEA, de Televisa, le ha proporcionado las herramientas necesarias para destacar en proyectos de envergadura. Sin duda, el sorpresivo final de la relación entre Dugan y Aranza Carreiro ha dejado desconcertados a sus seguidores. Esos analizan minuciosamente la situación en busca de posibles indirectas que puedan arrojar más luz sobre este asunto. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al piente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos. Nos vemos la próxima.